¿Qué es la regresión lineal simple y la regresión lineal simple? Y también otro tema importante es mencionarles que aunque sí vamos a mencionar un poco de cuestiones digamos más matemáticas más formales en realidad el abordaje que vamos a tratar de darle es más práctico entonces sin dejar la formalidad pero mencionar que vamos a revisarlo un poco más digamos en una cuestión práctica ¿vale? Entonces, iniciando, pues tendríamos nosotros que recordar justo esta idea de la correlación, ¿no? Que si ustedes recuerdan, en la correlación lo que teníamos generalmente era un conjunto de dos variables, sobre todo de niveles intervalares y de razón, eran los que estábamos trabajando, que lo que buscábamos era ver cómo se relacionaban entre ambos. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos nosotros un análisis de correlación, empezábamos analizándolo a través del método gráfico y después pasábamos a un método analítico o a través, digamos, de un coeficiente. Entonces, iniciando por el método gráfico, nosotros imaginemos nuevamente que aquí tenemos dos variables. Vamos a poner una primera variable que será la variable y, que sería la variable, generalmente la y es la variable dependiente y después aquí tendríamos una variable x, que esa es la variable independiente. Entonces, recuerden también que sobre esta idea, nosotros pensaríamos que al manipular esta, esta tendría algún efecto, eso habla de causalidad. Aunque en la correlación, pues recuerden ustedes que no necesariamente se está hablando de causalidad. De hecho, la mayoría de las correlaciones no implican una causalidad. Ese es un punto que platicamos importante. Entonces, mencionemos, digamos, esta gráfica que tenemos acá y vamos a poner dos variables, una variable y y una variable x, ¿no? La variable y vamos a decir que es las calificaciones de los estudiantes. Vamos a continuar con este ejemplo. Y la variable x vamos a ponerla que es las horas de estudio. Entonces, si nosotros nos vamos, nos vamos bajo este supuesto, ¿no? Estaríamos pensando básicamente que las calificaciones dependen de alguna manera o se relacionan de alguna manera. Vamos a tratar de hablar de relación. Se relacionan de alguna manera con las horas de estudio. Es decir, utilizando esta, digamos, como esta nomenclatura, diríamos hasta cierto punto que las calificaciones o y es igual a las horas de estudio, ¿no? De alguna manera, ¿no? No sabemos cuántas horas de estudio se necesitan para tal calificación. No lo sabemos, ¿vale? Pero este sería, digamos, como nuestra idea principal, ¿vale? En qué medida yo puedo decir cuáles serán las calificaciones de los estudiantes a partir de valores de las horas de estudio. Entonces, si nosotros recordamos cuando estábamos en este tema de la correlación, ¿no? Podríamos tener aquí, por ejemplo, tenemos un alumno. Vamos a poner aquí la escala. Vamos a poner una hora de estudio, dos horas de estudio, tres horas de estudio, cuatro, cinco, seis. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, que obtuvo un seis, un siete, un ocho, un nueve y un diez. Aquí, pues, que reprobó el estudiante, ¿no? Un cinco. Pues, si recordamos esto, ¿no? Tendríamos nosotros que graficar a cada estudiante con cada uno de los dos valores que obtiene tanto en las horas de estudio como en las calificaciones. Por ejemplo, tenemos aquí un primer estudiante que estudió dos horas y que sacó una calificación de seis. Uno que estudió tres horas con una calificación de ocho. Uno de cuatro horas con una calificación de siete. Uno de cinco horas con una calificación de nueve. Uno de seis horas con una calificación de diez, ¿no? Y recordando, pues, aquí podemos ver un patrón, ¿no? Donde parecería que entre más horas de estudio tienes, pues, tienes una mayor calificación. Entonces, la idea de la regresión, básicamente, es obtener una ecuación, ¿no? Que dibuje una recta imaginaria que permita ajustar de la menor manera a cada uno de estos puntos con esa recta. Si yo dibujo imaginariamente esa recta, vamos a ponerlo por acá, podría aquí, por ejemplo, dibujarla así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta recta pasa por alguno de los puntos, pero erra con otro de los puntos, ¿no? No es, digamos, como perfecta. Entonces, aquí, por ejemplo, sobre esta línea que estoy poniendo, por ejemplo, una persona que sacaría, que estudia cinco horas, yo le estoy prediciendo a esta persona una calificación de nueve, ¿no? Entonces, pueden haber personas que hayan estudiado cuatro horas y que hayan sacado ocho, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un error, digamos, como de predicción. Lo que buscamos a través de la regresión es generar esta recta que permita optimizar la distancia de cada punto contra esa recta. En particular, utiliza un método que se llama el método de mínimos cuadrados. Y vamos a ver por qué se llama eso de mínimos cuadrados. Voy a poner aquí más grande nuestro ejemplo. Y vamos a poner aquí los puntitos, ¿vale? Tenemos aquí un caso, otro caso, otro caso, otro caso, otro caso, ¿no? Y vamos a poner aquí nuestra línea imaginaria que más o menos estaría acá. Y, pues, bueno, si se dan cuenta, esta línea tiene una distancia en horizontal y una distancia en vertical con cada uno de los diferentes puntos, ¿vale? Hasta acá. Entonces, el método de mínimos cuadrados, se le llama método de mínimos cuadrados porque lo que está tratando de hacer es, a través de generar un cuadrado con respecto a esta recta, aquí estoy generando un cuadradito, aquí voy a generar otro cuadradito, otro cuadrado con respecto a este, acá está. Y aquí, pues, este está pegado, ¿no? Vamos a poner este por acá. Lo que trata de hacer este método que se llama de mínimos cuadrados es optimizar el área de los cuadrados que se generan con respecto a cada punto y a esta recta imaginaria. Entre yo más esta recta la haga para arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Que este cuadrado de acá va a aumentar de tamaño, ¿no? Porque esta recta se va a mover para acá y va a disminuir con respecto a este otro punto. Entonces, básicamente lo que hace el método de mínimos cuadrados, y por eso se llama así, es que genera áreas de cuadrados y lo que trata de hacer es optimizar la suma del área de todos los cuadrados con respecto a esa línea. Esa línea que optimice el área de cada uno de los puntos con respecto a la línea, se le va a denominar la recta de mejor ajuste. Y esta recta de mejor ajuste va a tener una ecuación, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en este tema de la regresión lineal simple y múltiple, ¿vale? Hay que mencionar, antes de proseguir, que obviamente existen otras formas de hacer también la regresión. Igual que en la correlación vimos que no necesariamente todas las relaciones son estrictamente lineales, también cuando estamos en una regresión podemos pensar en regresiones que son de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, una que es muy comúnmente utilizada en otras áreas del conocimiento, más allá de educación y ciencias sociales, son las regresiones, por ejemplo, de tipo politómicas, ¿no? Donde van teniendo formas mucho más excéntricas, ¿no? Y van pasando por una mayor cantidad de puntos. Ahora, ¿por qué no utilizamos también ese tipo de regresiones cuando trabajamos con este tipo de datos? Por dos razones. Uno es porque entre más nosotros logremos generar una línea o una... Pues sí, tal cual, una línea, una función que pase por todos los puntos, ¿no? Es una línea, digamos, que se acomode. Lo que estoy haciendo es adaptar, literalmente, la regresión a los puntos empíricos que estoy teniendo. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo trate, después de proyectar o veo un nuevo caso, lo más seguro es que ese caso no va a caer encima de esa recta que es, o enseña esa línea que es más excéntrica. Es decir, estoy, digamos, sobreajustando la regresión a los puntos. Esa es una de las razones por las que no se utiliza, generalmente, al menos en este tipo de análisis más sencillos. Y una segunda razón también es por el hecho de que nosotros en educación lo que nos interesa es comprender, digamos, el fenómeno, ¿no? Saber por qué está pasando lo que está pasando. No nos gusta mucho utilizar algoritmos que sean oscuros. Es decir, que no nos permitan comprender por qué está sucediendo que esta variable no se relaciona con la otra. Nos interesa comprenderlo. Y cuando nosotros tenemos funciones mucho más complejas, como una polinomial, ¿no? Que podría ser algo así. Y es igual a m1x1, ¿no? Más m2x2 al cuadrado más m3 por x3 al cubo, ¿no? Aquí, estas exponenciales, ¿no? Que nos hacen, o que nos están hablando de una polinomial, ahí el problema que tenemos en particular es que no podemos comprenderlo, ¿no? Entonces, por eso nos gusta mucho utilizar otro tipo de ecuaciones mucho más sencillas que nos permiten dar cuenta acerca del fenómeno.